Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy traigo un vídeo muy especial, un vídeo, bueno, un vídeo de esos de felicidad, de alegría, de satisfacción personal y de muchas otras cosas, porque esta noche es muy especial, además de por el título de este vídeo que ya habéis visto, por lo que voy a hacer esta noche en directo en Twitch. Ya sabéis, debajo de este vídeo tenéis un enlace en la descripción a twitch.tv barra MagiBlogTK, donde voy a estar esta noche jugando en directo, pero es que esta noche no solamente voy a estar jugando en directo, sino que además voy a hacer un montón de sorteos, claves de Steam, cofres de Steam Loot, o sea, claves de Steam, cofres de Stream Loots y bueno, muchas otras sorpresas que iré yendo de entrar a la noche, además de que empezamos a jugar otra vez un poquito de estándar, porque he conseguido el objetivo final de este mes y este mes me planteé, en un principio, llegar a Mítico en construido en la primera noche, lo intenté, no lo conseguí para intentar entrar ahí en ese top mundial de Mítico en construido, a ver si conseguía entrar entre los primeros y hacer ahí una cosa muy especial, no fue posible, pero al final conseguimos el objetivo de Mítico, más o menos en la primera semana, aunque no os voy a detallar bien todo, y finalmente, como podéis ver en esta imagen, también hemos conseguido el Mítico en limitado, este mes ha estado mucho más complicado, ha sido, sin duda alguna, el mes más complicado de llegar a Mítico, top 1200, de todos los que ha habido en Magic Arena rankeadas, ¿por qué? Se han notado muchísimo este mes dos factores importantes para que el limitado haya sido complicado, yo normalmente en limitado, cuando he hecho Mítico en limitado, he quedado top 100, top 200, sin mucha dificultad, sinceramente, sin mucha dificultad, razón, había realmente poca gente drafteando o había poco nivel o una combinación de ambas cosas, sin embargo, en este mes, la cantidad de jugadores y el nivel de los jugadores se ha disparado, y realmente complicado acceder a este Mítico, y ya no solamente el Mítico, acceder al top 1200, pues aún más complicado, bueno, como podéis ver este vídeo, lo estoy grabando un par de horas antes de que acabe la temporada, o sea, un ratito antes de que se ha publicado, ya sabéis que ahora mismo, según se ha publicado este vídeo, estoy jugando en directo en Twitch, no os lo perdáis, por favor, pasad por ahí, y bueno, entonces, lo que os decía, que acabo de llegar a Mítico, ahora mismo, te voy a hacer un pequeño desglose de cómo he llegado a Mítico en construido y en limitado a lo largo de este mes, y ya digo que este mes ha sido bastante complicado, y por esos dos factores, primero, han metido los drafts con seres humanos reales, ya sabéis que en draft te sientas en una mesa virtual con otros 7 jugadores, y os vais pasando un sobre, del cual vais cogiendo una carta cada uno, y así con 3 sobres, hasta que completas tu mazo, que tiene que tener un mínimo de 40 cartas, con esos 3 sobres que te van a ir llegando las cartas de una en una, bueno, no es el momento para no explicar lo que es draft, me imagino que la mayoría ya sabéis lo que es draft. Bueno, eso lo primero, que al ser ya seres humanos, mucha gente que no se había animado a draftear todavía en Magic Arena, ha llegado a Magic Arena, mucha gente seguía jugando al antiguo Magic Online, la vieja plataforma de Magic Digital, y otra mucha gente, sencillamente, pues prefería jugar en su casa o lo que sea. Se han juntado también los factores de que ya no puedes jugar en tu casa con otras personas, se ha juntado que por fin en Magic Arena tenemos drafts con seres humanos, y ha entrado muchísima gente que antes no estaba, hay gente de buen nivel, lógicamente, si alguien no quería estar en Magic Arena es porque tenía nivel, porque quería jugar un draft real contra humanos, entonces ahora ya drafteas con humanos y no con bots, como antes que drafteábamos con bots. Segundo factor, yo creo que ha sido incluso más importante, y es que, según salió la colección el día 16 de abril, pusieron rankeadas, drafts rankeados de la colección nueva, eso es la primera vez también que lo hacían, normalmente, son un poco perretes los de Magic Arena, normalmente lo ponían dos semanas después, ¿para qué? Para que si tú querías las cartas de la nueva colección, tenías que pagar sobres, comprabas gemas, comprabas sobres, etcétera, etcétera, para poder conseguir las cartas que necesitabas para jugar tus mazos. Pero, ¿qué es lo que...? Bueno, lo hacían básicamente por eso, ¿no? Y había a lo mejor draft de M20, o de, yo qué sé, de gremios de Ravnica, según salía la nueva colección, para que si querías rankear, tienes que rankear con una colección de hace un año, que ya tienes todas las cartas, entonces, como que tienes que meter dinero en el juego y tal. Entonces, en esta ocasión han tenido Ikoria, hemos tenido Ikoria desde el primer día, desde el mismo día que se leí Ikoria teníamos draft rankeado con Ikoria, que ha hecho todo el mundo, joder, pues decirme, pues llego a Mítico, drafteo, drafteando, drafteando, te vas haciendo un 4 por de todas las cartas de la colección, de hecho, en esta tirada de drafts que me he hecho, me he hecho con un 4 por de Ikoria, a coste cero, he metido cero euros, creo que tenía 3.000 o 4.000 gemas, creo, creo que tenía 3.000 o 4.000 gemas, 4.000 creo que tenía, gasté 3.400 en el pase de maestría, ya sabéis que con la maestría viene de regalo un draft, así que tuve un draft gratis de ahí, además regalaron otro draft al principio de la temporada, al principio de, bueno, cuando se Ikoria, mejor dicho, así que teníamos 2 drafts gratis, y tenía yo 1.000 o 1.500 gemas, y con esos 2 drafts gratis, y 1.500 gemas que tendría de sobra más o menos aproximadamente, me he ido aguantando, 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 incluso he llegado a subir de gemas hasta, yo que sé, muchas, hasta 10.000 he llegado a alcanzar de tope, luego, claro, tienes fluctuaciones, hay malos drafts, de hecho, ayer en directo manqué, bueno, no manqué, pero esos típicos que te echas 3 drafts seguidos y no consigues pasar de 3 victorias, me pasó ayer en directo, fue un poco duro, fue duro, y dije ayer en directo, no os preocupéis, yo mañana me pongo solo tranquilamente, anoche lo dejé en diamante 2, creo, o en diamante 3 con 4 puntos, o algo así, y dije, no os preocupéis, mañana yo ya solo fuera de cámara me pongo a draftear, y efectivamente aquí está, me pongo a draftear, me he echado 3 o 4 drafts, y he llegado a Mítico con un poquito de suerte, y es lo que, bueno, no lo estáis viendo ahora mismo, vamos a volver al juego, porque os voy a comentar, ahora mismo exactamente, ya digo, top, bueno, no voy a entrar en el top 1200 de Mítico, lógicamente, ni en construido, ni en limitado, ni lo voy a intentar, o sea, el de construido está en el 91% porque lo alcancé, no sé si qué día fue, el día 4 de mes, el 4 de abril ya estaba en Mítico, en construido, y creo que empecé top, creo que estaba top 110 o algo así al principio, llegué a top 110, creo que entre el 300 o el 400, y gané un par de partidas después, subí a 100, ya lo dejé, no volví a tocarlo, y estoy ahora en el 91% súper lejos, así que lo que voy a comentar, el draft que me ha llevado a este Mítico, pues es el típico draft en el cual estabas ahí cerquita, y dije, cuando empezaba el draft, digo, si me hago 4 victorias seguidas, si me empiezo con un 4-0 este draft, llego a Mítico, y dije, es muy difícil, es que ya os digo, cuando se ha notado muchísimo la subida de nivel de la gente, y hacerte 4 victorias seguidas, es muy complicado en el momento actual de Magic Arena, digamos, me voy a echar las que faltan, me faltan todavía hasta llegar a 7 victorias o a 3 derrotas, lo que ocurre antes, o sea, este draft lo terminaré, pero ya lo terminaré en otro momento, porque ya considero objetivo, y he empezado 4-0 el draft, de hecho ya lo he rentado, y fijaos qué macito de ciclar, me ha tocado un macito de ciclar, me salió una Narset, bueno, realmente mi primer pick fue un Resplandor del Zenith, primer pick, Resplandor del Zenith, y en el segundo pick, creo que fue un Estratega Trampero, y dije, bueno, si salgo primer pick con Resplandor del Zenith y un Estratega Trampero, ya vamos a ciclar, y efectivamente, pues, un Rescatador Valiente, un Salador de Dranith, dos Hechiceras de Dranith, un Leóncito de estos que pega tiros, un Pacifismo, un Desarrollo Extraordinario, luego de Bichos, un Trampero, solamente uno al final, un Glotón y cuatro Titis, un Neutralizar, no he llegado a jugar todavía ni una sola vez el Reflejo Reptiliano ni el Pacifismo, ¿vale? Pero también tengo un Reflejo Reptiliano, sobre todo la clave es que tengo dos Resplandor del Zenith, he ganado un par de partidas haciendo Resplandor a final de tu turno, te hago 7 u 8, Resplandor en mi turno te hago otro 7 u 8 y te hago 16 matado y gano 16 vidas además por el camino. Le digo, entonces, la Narset vino en el segundo sobre, creo que la Narset fue el primer pick del segundo sobre, me salió un Trioma en el tercer sobre, pero justo de los colores del mazo y dije, venga va, pues lo pillamos y este fue mi primer pick del tercer sobre, o sea, os puedo decir mis primeros picks, primer sobre fue un Resplandor del Zenith, segundo sobre una Narset, tercer sobre el Trioma de Rougring, creo que en ese tercer sobre venía un Titi o un Trampero, no, Trampero no venía, creo que venía un Titi, pero tenía dos o tres y pasé de ese Titi y venía a lo mejor también una hechicera de Branith y una, algo por el estilo, ¿vale? No venía un Trampero porque lo habría cogido seguramente por encima de la tierra. Y este es el Draft, ya veis 4-0, un Draft que ha salido muy bien, bueno, no os he enseñado todo, pero sí lo más importante, ¿no? Sí, lo habéis visto más o menos, muchas cartas de ciclar de coste 1 y de coste 2, como estáis viendo, y... Ah, bueno, ojo, también gané una partida con esta rareza aviara, aviaría ciclas, le das volar a un Titi, pega de 4, de 6 o de lo que sea, y es muy buena para ciclar y darle volar a una criatura de estilo Titi, ¿no? Llega una de estas off-color porque me faltaban cartas de ciclar, realmente no iba tan sobrado, tenía por aquí, como podéis ver, no fui tan sobrado en este Draft al final, me salieron algunas buenas cartas, pero tenía poquitas de ciclar, y no tenía demasiadas tampoco de nuestros colores, ¿no? Entonces al final tuve que meter esta verde que no podría jugar nunca jamás en la vida, pero bueno, sirvió. Y esto es como llegué en limitado a Mítico, no grabé las partidas, es que estaba súper nervioso, sinceramente, estoy llegando a Mítico sobre la bocina, quedando, eso por lo que queda, o sea, ¿cuánto hemos dicho que queda? 2 horas, 17 minutos, he llegado a Mítico hace 10 o 15 minutos, me he puesto a grabar inmediatamente para que lo vieseis, o sea que al final sobre la bocina he alcanzado el objetivo, ¿vale? Y en Construido, os comento qué es lo que hice en Construido esta season, porque estuvo bastante chula, el día 31 de marzo, por la noche, se acaba la season de marzo y empieza la de abril, entonces esa misma noche del 31 de marzo hice un especial de 12 horas, y mi objetivo era en ese especial de 12 horas llegar a Mítico durante esas 12 horas, esa era mi idea, mi objetivo, y diréis, ah, qué locura, en 12 horas no te da tiempo, y yo pensé que sí me iba a dar tiempo por una sencilla razón, jugué este mazo, Soul Sisters, si estuvisteis viendo el especial de 12 horas, está subido en YouTube, y creo que aquí, está aquí subido en YouTube, lo podéis ver, ¿vale? Está disponible, se llama Buscat Especial 12 horas y lo vais a encontrar. Bueno, el caso es que jugué Soul Sisters toda la noche, y al final me quedé en diamante, creo que de hecho subí Platino entero, empecé en Platino 4, por cierto, porque el mes anterior, el mes anterior había acabado en Mítico también, claro, de hecho llegué a Mítico con una última racha de victorias que hice 12-0 con este mazo, y al hacer 12-0 con este mazo el mes anterior, dije, si me echo un 12-0 con este mazo para llegar a Mítico en el mes de Mzo, en abril, el día 30, perdón, el día 39 de marzo por la noche, pillo mis Soul Sisters, y en 12 horitas de especial, llego a Mítico seguro si mantengo ese win rate, claro, si mantienes un win rate de 12-0 tras 12-0, claro que llegas, lógicamente, pero el win rate no fue de un 100% de victorias, lógicamente el win rate fue mucho más bajo, de hecho estuvo bastante cerca del 55-57%, no sé, algo así, entre el 55 y el 60%, mucho más bajo, y no me dio para llegar a Mítico, me quedé en diamante 4, después de esas 12 horas, pero fue una experiencia muy chula, muy espectacular, una cantidad de gente increíble, fue el primer día que empecé a tener ya en plan de 300-400 espectadores y cosas así en Twitch, en directo, que fue una pasada, el primer día de Mítico, como digo, me quedé ahí a las puertas, os voy a dejar este mazo debajo del vídeo también, en la descripción, os dejo el listado del mazo, por si lo queréis probar, es de Historic, por cierto, que no lo he mencionado, pero si conocéis un poquito de Magic Arena, sabéis que estas cartas, esta de aquí y esta de aquí, son cartas de Historic, esta... bueno, tampoco tantas, realmente son el Desembalco de la Legión, la Protetora de Almas y el Ascendente de Serra, el mazo prácticamente se puede jugar igual en Standard, pero vamos, es un mazo de Historic con el que yo digo, me hice la primera gran tacada, me la hice en esas 12 horas, desde todo el platino entero, me lo hice esa noche, platino 4, platino 3, platino 2, platino 1, hasta diamante 4, y luego el mazo con el que finalmente llegué a Mítico, fue con este, yo lo llamo Round Flash, pero realmente es una Simic Flash, vale, una Simic Flash con rampeo, entonces es el mazo que estuve jugando los días siguientes para un torneo que organizó Rapsolo, el bueno de Rapsolo, si no lo conocéis, buscadlo, Rapsolo, Raps, de rapear, solo, de solo, Rapsolo, buscadlo, tiene canal de YouTube, también en Twitch, tiene vídeos muy chulos, es muy buen jugador, organizó un torneo, y yo dije, wow, creo que con la Simic Flash esta, en el torneo me va a ir súper bien, luego en el torneo me fue mal, bueno, mal tampoco, pero no lo gané, vamos, básicamente, pero llegué a Mítico con ella, y yo en aquel momento pensé que era la mejor baraja del formato, y ahora os digo una cosa, creo que a día de hoy la Round Flash, es decir, la Simic Flash con rampeo, o sea, buscadierras y tal, creo que sigue siendo una de las mejores selecciones que podemos tomar para el estándar actual, me parece que la combinación de counters y buenas criaturas, y Nisa, por supuesto, counters, buenas criaturas y Nisa, parece que es una combinación muy buena, muy efectiva, y os recomiendo que probéis esta baraja, que la juguéis un poquillo, y seguramente os dé buenos resultados, estoy dándole muchas vueltas, es que llevo 15 días jugando draft de Ikoria, llevo 15 días sin tocar estándar, tendré que jugar un poquito más de estándar a partir de ahora, ya digo, esta noche voy a estar en directo jugando estándar de nuevo otra vez, después de 15 días, bueno, casi 15 días jugando limitado, así que os voy a dejar también este mazo debajo del vídeo, en la descripción por si os interesa, porque es con el cual llegué hasta Mítico, y esto es el resumen de la noche, bueno, el resumen del día, digamos, del mes, doble Mítico, hacía ya un tiempo que no hacía doble Mítico en Magic Arena, es que la verdad es que es muy sacrificado, cuesta tiempo, cuesta muchas partidas, y como os podéis imaginar, yo no estoy todo el día jugando Rankeds, yo, pues yo qué sé, hay un día a la semana que es jugando con Drugos, los domingos, en Twitch lo hago en directo, que juego con vosotros, ese día no ranqueo, a otros días, por ejemplo, yo qué sé, el día de, siempre hay días en los cuales no ranqueo, al final, y luego, muchas horas al día, ¿cuántas horas al día queréis que juegue? Me hago tres horas de directo todas las noches, a veces hago el especial de no sé qué, el especial de no sé cuánto, salgo jugando con Drugos, y además, ya sabéis que tenéis doble vídeo aquí, todos los días, en YouTube, vídeo por la mañana, vídeo por la tarde, todos los días, entonces, claro, es imposible que tenga tanto tiempo como para jugar tantas horas de, de rankers, bueno, pues lo hago, pero lo hago en meses muy puntuales, este mes como he estado aquí confinado en casa, pues tampoco me ha supuesto mucho problema, no puedo trabajar porque soy profe, así que no tengo trabajo, así que digo, bueno, pues vamos a jugar Magic, y mira, nos hemos hecho el doble mítico en coste delimitado, muy satisfecha la verdad, ha sido duro, bueno, no ha sido para tanto, realmente, cuando miras a posterior y dices, ah, si no ha sido para tanto, aunque en la época de mítico, en la época delimitado, en esta época delimitado, sí que he sufrido un poquillo, ha habido un par de ocasiones en las cuales he dicho, es que llevo 3 o 4 drafts seguidos, que no he pasado de las 3 victorias, ya digo, anoche en directo me pasó, y algunos días me ha pasado eso, y también ha habido otros días, ya os digo, empezaba en bronce 4, empezaba abajo del todo en limitado, llevaba meses sin draftear, sin jugar limitado, también a veces me ha pasado, de hacerme 7 victorias, 7 victorias en, creo que llegué a hacer 7 victorias en 5 drafts seguidos, una locura, ¿no? O sea, bronce, plata, oro, platino, me los he fulminado, la dificultad ha venido en diamante, como os digo, que el nivel ha subido bastante. Bueno, pues nada más que deciros, solamente quería contaros lo feliz que estaba, lo contento que estaba, que hemos conseguido el objetivo, doble mítico este mes, como estaba comentando, un gran éxito yo creo, y bueno, pues nada, a la espera de lo que vaya ocurriendo estos días, voy a intentar traer novedades al canal, ya digo, no quiero adelantar nada, cuando tenga detalles exactos, quedaros de sorpresas y cosas que va a haber, ya os informaré, pero bueno, haced vuestras cábalas, vuestras, imaginad lo que creáis, ¿vale? Creo que va a haber cositas, no solamente de los directos de Twitch, que últimamente ha dado mucha publicidad, lo sé, pero bueno, espero que no os moleste mucho. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, muchas gracias y hasta luego.